Hola a todos los fanáticos del TC, ¿cómo andan? Yo de las parejas les quiero contar que en este año voy a estar compitiendo en el Rusmet con un Torino Se renuevan las ilusiones cada vez que arranca un año de automovilismo Los invito a cada uno de ustedes a que nos acompañen en cada una de las fechas del TC Un fuerte abrazo para todos, feliz 2023 y nos vemos en cada uno de los autodormos Gracias por el aguante Hola a todos, acá Rodri Lugón, voy a estar corriendo nuevamente en el TC Pista Repitiendo el equipo con Mariano Werner, así que esperemos poder vernos pronto en los pistas Hola, ¿cómo andan? Soy Yolito, el fuerte en la etapa de pintura, el equipo de Catalan Miley En los próximos días ya empieza con el armado y bueno, estoy listo para tener un buen año Les mando un abrazo grande y espero que tengamos un buen día Hola amigos, ¿cómo están? Primero quería desearles un feliz año Ya estoy preparándome para la primera fecha en Viedma Se viene un debut soñado para mí, mi sueño desde chiquito Era algún día poder estar ahí y hoy la verdad que estar de este lado para mí es único Con el equipo vamos a ponerle todo y disfrutar del debut Los espero en Viedma